entonces mantienen una relación sólida la abogada tienen una diferencia por lo que tiene conocimiento tulias napec la primera dama jujeña revela como cría a su hija guadalupe gerardo morales y tulias napec presentan a guadalupe su pequeña hija gerardo morales el gobernador de jujuí presenta su familia en una ceremonia indígena el gobernador de jujuí gerardo morales pasó por el altar noticias santuarios donde los animales son reyes maricler milán fashion week prada redefine el estilo cuquete sobre la pasarela caras jaime del burgo le confesó al rey felipe de españa un secreto de leticia ortiz que guardó 20 años para brisas ford ranger probamos la versión de entrada xl 2.0 t de 4 x 4 mt compartí esta nota gerardo morales y tulias napec se casaron en diciembre del 2018 y desde entonces mantienen una relación sólida y muy unida a pesar de los rumores de infidelidad que estuvo ardiendo y en boca de todas las últimas semanas el ex gobernador de jujuí y la abogada tienen una diferencia de edad de 15 años tulias napec es abogada y encargada de un registro automotor y si bien actualmente no ocupa ningún cargo en el estado su familia estuvo metida en la política por lo que tiene conocimiento del mismo morales y saapec tienen una hija en común de dos años a la que llamaron guadalupe que ya tiene dos años antes de ser flechados por cupido y apostar al amor el ex gobernador de jujuí y la abogada habían formado pareja y familia con ellos por lo que tienen hijos más grandes por separado por su parte gerardo morales tiene tres hijos gastón de 39 facundo de 35 y agustina de 33 años tulias napec también tiene sus hijos milagros de 24 gregorio de 21 y mauricio de 20 años la diferencia de edad entre gerardo morales y tulias napec estuvo en boca de todos lo cierto es que no es la primera vez que se habla de las parejas que llevan diferencia de edad la abogada tiene 49 años y el ex gobernador de jujuí 64 años gerardo morales es 15 años mayor que su esposa tulias napec si bien los rumores de infidelidad estuvieron presentes y generó un gran revuelo mediático el ex gobernador de jujuí y la abogada siguen juntos y muy enamorados con su familia ensamblada jm el ex gobernador de jujuí y el ex gobernador de jujuí y el ex gobernador de jujuí